Somos dos almas inquietas, guiadores incansables Nuestro sueño es recorrer, sin fronteras ni umbrales Uruguay nos que van a hacer, pero el mundo es nuestro hogar Previajeros en acción, vamos a conquistar Viajeros del mundo, sin miedo vamos a volar Caminando nuevos senderos, todo vamos a explorar Con nuestro canal en mano, todos vamos a grabar Reviajeros, aventureros, nada Hola Reviajeros, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Nosotros haciendo ruta de vueltas Prontos para una nueva aventura Y esta vez los vamos a llevar para la parte de Rocha, Punta del Diablo Vamos a visitar Punta del Diablo después de un par de años Quedamos tres años Plena pandemia, que nos fuimos porque no podíamos salir del país Y uno de los lugares fue Punta del Diablo, nos gustó mucho Y bueno, hoy vamos a retomar, aunque sea este fin de semana Volviendo el domingo, última hora Así que van a tener novedades nuestras Vamos a subirles cositas Y bueno, vamos a ver qué encontramos por ahí, ¿no? Para mostrarles qué actividades hay Qué pueden hacer cuando vienen aquí Exactamente, así que vamos a recorrer esas playas Sí De Rocha, que hace tiempo que no venimos Ver qué encontramos de nuevo Algunas caipirinhas, me acuerdo que habían deliciosas Sí, sí Y algunos velitos de algas, empanadas de pescado que a vos te gustan Sí Así que bueno, vamos a ver qué encontramos La ruta está, a ver, mostréles la ruta Está bastante bien Hay tráfico porque indudablemente está yendo toda la gente para el este Pero está tranquilo Vamos a ver, a la vuelta seguramente sí, esté más complicado Sí, porque es domingo, bueno Porque es domingo, pero bueno Y está, vamos a una casita ahí que alquilamos Después les vamos a mostrar cuando lleguemos Y por ahora es todo Una cosa que notamos Sí Indudablemente en esta fecha habitualmente Rocha es caro Pero conseguimos casitas Sí Como dentro de los... Bastante económicas dentro de todo, ¿no? Para hacer la época que es Y punta del diablo Sí, exacto Así que está Vamos a ver, después les mostramos cómo está la casita Y bueno, les recomendaremos si está buena Así es, bueno, no se pierdan Chao Vamos a mostrar la cabaña que alquilamos Muy linda Muy linda, es una eco cabaña Ahora van a ver por qué Bueno, ahí está el aviso allá Acá está la entrada Tenemos una maquita Lugares para sentarnos Muy lindos Ahí para tomar el mate Tranqui Sí Si querés surfear Ahí tenés una tabla Yo nunca probé Capaz algún día Pero vamos a ver Bueno Coladera Todo Cocina Completita Ventanales Ventanales Por todos lados Pabellita Una mesa larga Miren que todo es Muy lindo El espacio es grande Pensé que iba a ser más chiquita Sí O sea, en foto parecía más chica Pero es amplia Una caída Bueno, se ve que se puede venir enviando también Hay una estufita Allí hay otra cama Ajá Una camita Yo casi quería sofá cama Pero es una camita Porque tiene abrigo Es como marinera Sillones Es espectacular Hay más cabaña para allá Para el fondo Yo me gustó Ahora por aquí No, ahí está Vamos a bajarle Acá vamos a mostrarles por qué es Acá vamos a mostrarle por qué es eco cabaña Porque es una eco cabaña Ecológica Para nosotros Es la primera vez Alquilar una cabaña como esta Así que vamos a ver qué tal Sí, aquí El bañito Este es el baño Tiene lindo Tiene toalla, jabón, todo lo necesario Este Todo de piedra acá Sí, eso es como hormigón Y ahí adentro Ahí adentro Está la ducha Está linda la ducha Agua caliente Sí, agua caliente Y el rústico Con tronquitos acá Una ventanita Este bañito es ecológico Acá el señor nos explicó cómo usarlo Y es la primera vez para nosotros No tiene cisterna Tiene el baño Bueno, acá están todas las instrucciones Del uso del baño seco Levantás la tapa Y tiene Para los que no conocen un baño seco Sí Ah, mira, tiene un tronquito acá Qué lindo Porque es alto, ¿no? Sí, eso El baño seco aquí se hace el shi shi Aquí el pis Y allí el coco No hay olor No tiene olores Entonces después que haces el shi shi Tirás el papel higiénico Adentro del Bote de basura Y Te dan un líquido Para desinfectar Y toda la parte del shi shi Y al coco Le pones este Este azardín que está acá Lo tenés que tapar todo en la coco Hay que agarrar y tapar la materia fecal Y después cerrarlo más Dice que no va a quedar olor Y menos por dos días que nosotros vamos a estar aquí Así que bueno Se supone que este caño que está acá Es el que extrae olor, etcétera Y va todo para la tierra Para las plantas Y se hace Todo se va Como así Composta O algo así Es Para hacer como tierra abonada Para las plantas Para las plantas Árboles y todo lo demás Así que está bien bueno Vamos a probar Nos gustó Seguimos para arriba entonces Arriba están los cuartos El cuartos El dormitorio El dormitorio Mira que grande Mira De acá hasta allá Se ve bien la cocina todo Y aquí Acá Tiene Bien Indústico Acá no hay paredes Como un tronco Todo tronco De madera De árboles, ¿no? Sí Está bien bueno Y acá Hay necesitas de luz Para poner cosas Pero También de cajones Ventanas por todos lados Aquí ventanas Quedan para el otro lado Un vestirador ¿Qué dijo vos? Así te va a ver el trabajo Ventanita Por todos lados ¿Cómo bajar esto Por los mosquitos? No, no, no Tenemos un mosquiter O sea que de noche Vos ponés Sí Lo abrís Y para que no nos piquen Los mosquitos Bajá eso A ver A ver Te da bastante aire Sí Puedo estar abrís Especial abrimos De noche No sé Capaz que está fresquito Hay aire fresco Bueno, para allá está la playa Y más o menos Estamos a 7 cuadras De la playa Vamos a dar una vuelta ahora Ah, hoy es Iemanjá Seguramente la playa Esté llena Así que va a estar bueno Para ver La prueba de la cama ¿Qué está haciendo Gaelo ahí? Está cómoda ¿Cómo está? Está cómoda Sí Vamos a ver Está buena Está buena Está buena, sí Sí Estamos contentos Así que Bueno Recomendamos Vamos a ver Sigamos Hay que desempecar Acá Estamos yendo Para la peatonal A recorrer un poco Para ver Qué encontramos Por aquí Está lleno Lleno de vehículos Hay que tratar De que no nos pasen Por arriba Sí Está re lleno De vehículos Y llena de gente ¿No? Hay olor a tortas fritas Algo me voy a tener Hay que comer Hay bastante gente Sí Hoy es de manchado Así que la playa De estar llena Sí Y está fresquito ¿No? Yo no me traje abrigo Pero está fresco No No y acá se puede tomar unos ricos juguitos y allá están todas las movidas de Yemayá y ya está y ya está y ya está Y ya está Y esos barquitos que ven ahí, no sé si va a escuchar bien por el viento, pero esos barquitos que ven ahí salen todos los días de madrugada a pescar Y como a las 9, 10 de la mañana, 11, empiezan a volver y se puede comprar el pescado ahí, está bueno Sí, claro, eso es toda la movida de escuchar Voy a ver si mañana puedo filmar cómo suben los barcos, porque lo vi la otra vez, me interesó mucho Porque esos barquitos los suben con esos motores que están ahí, que parecen que tuvieran 100 años, capaz que tienen como 100 años, pero andan Y eso empieza a tirar la linga y trae el barco del mar, de la orilla del mar, para acá arriba Y es todo un arte porque van poniendo tablas a medida que va arrastrándolos Y allí, pegadito sobre la playa de los pescadores, llegamos a la Feria de los Artesanos Aquí podemos encontrar artesanías y recuerdos de Punta del Diablo Además de degustar también aquí las deliciosas empanadas y buñuelos de algas Helados, artículos de playa, ropa y un montón de otras cosas ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como estamos en Punta del Diablo, no podía faltar una cena de comida de más, así que nos vinimos a acá, que no sabemos cómo se llama este restaurante. Boteco del Diablo. Bueno, Boteco del Diablo. ¿Y quién está acá? El nieto preferido. El que tiene. Bueno, Piero no salió de su papa y su hamburguesa, pero bueno, nosotros vamos a probar la tabla marina esta, que parece que está buena. Preguntamos si era abundante, no es tan abundante, pero vamos a ver, capaz que los ojos nomás. Mejillones, camarones al ajillo. Sí. Sí, está bueno este, sí, la verdad que está muy rico. Sí. ¿Y tu jugo, Piero, cómo está? Está bueno. Espectacular. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver qué tal. Por supuesto que en época de carnaval en todo Uruguay vamos a encontrar el candombe presente. Y Punta del Diablo no fue la excepción, así que nos sorprendió con un pequeño desfile de carnaval mientras cenábamos. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La playa de la playa de los pescadores. Estamos de hecho pegados ahí. Bueno, pero vamos a caminar hasta ahí a ver qué tal. Qué es lo que hay ahí en ese monumento. He venido varias veces acá y nunca vine hasta el monumento este. Este siempre lo veo de lejos. Siempre lo veo de lejos. No tengo ni idea ni siquiera de qué es. Vamos a ver. Bueno, hay un pescador. Sobre Punta del Diablo. Que fue empezándose a crear como en el 1935 por allá. Y que no ha parado de cambiar, de crecer. De acá tenemos una linda vista de Punta del Diablo. Pero en el 35 se empezó a crear este pueblo, aldea en un principio. Por una familia que se llamaba Rocha, de apellido Rocha. que tenía 10 hijos y uno de ellos tenía asma. Entonces los médicos del momento le dijeron que tenían que buscar un lugar como este, como Punta del Diablo, un lugar costero con un aire seguramente rico en oxígeno. Imagino yo, yo soy asmático, me imagino algo de eso. Y bueno, entonces esta familia se instala acá. Y después empiezan a llegar pescadores de otros lugares cerca de acá. Aldea Las Palmas, aldea, otras aldeas que estaban cerca de acá. Y empezaron a venir, no había camino, no había nada. Hasta 1945 que empezaron a hacer un camino. Y se empezó a formar una aldea de pescadores. Y acá se pescaba y se pesca hasta el día de hoy. De hecho, hace unos días sacaron unos tiburones bastante grandecitos. Se pescaba tiburones para extraer el hígado y hacer aceite de hígado de tiburón que era exportable. La verdad no tengo idea para qué, pero se pescaba el tiburón específicamente para eso. Y además se sacaba todo lo que es los dientes de tiburón, todo lo que se podía convertir en artesanía. También porque los pescadores, además de pescar, hacían artesanías para vender. Porque ya para ese entonces, cuando empezaron con las artesanías, ya se empezaba a convertir en un lugar turístico. Entonces lo que hacían era vender esas artesanías a los turistas. Bueno, estamos llegando al monumento. Vamos a ver, miren qué tal. Pescadores. Hoy justo era el día de salir los barquitos. Yo quería mostrarles cómo los traían de la costa a la playa, con unos motores enormes. Que tienen un montón de años también. Pero no se dio. Y no creo que salgan mañana, porque es fin de semana. Y acá, nos vamos a pasar así nomás. Bien. Llegamos. A ver qué podemos ver del monumento a Artigas. Lindo lugar. De Artigas a Bolívar, sí. Exactamente. Lindo lugar. Exactamente. El monumento a Artigas, con una carta que él envía a Bolívar. Que, por supuesto, está difícil de leer ahí. Así que seguramente les agregue el texto en la pantalla. Con unos segunditos ahí. Acá en Punta del Diablo, es clásico los buñuelitos de algas. Y ayer vi una persona que las recolecta para vender por kilo a los restaurantes. A ver si hoy puedo verlo de vuelta, para que nos muestre cómo lo hacen. Porque vi que era un trabajo bastante artesanal. Más allá de que recolectarlas. Yo no vi. Sí vi procesarlas. Para venderlas a un restaurant. Así que... Si puedo encontrar la persona hoy de vuelta. Le voy a preguntar un poco sobre cómo lo hacen. Parece una hoja de lechuga. Y pedacitos de hoja de lechuga. Pero mucho más verde, medio flúor así. Muy parecido a lo que se ve ahí. En esas rocas. No sé si es que las sacan de adentro bien del agua o si de la orilla. La verdad que no, pero no sé. Me da curiosidad saber cómo procesan las algas para hacer esos buñuelitos tan tradicionales de acá de Punta del Diablo. No solo de acá, sino de aguas dulces, de toda esta zona acá. Bueno, se picó. La playa está llena. Ahora hay mucho más gente. Y también está más agradable. A ver si encuentro las... Las sombrillas. Para allá andan. ¿Eh? 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 Fue. Es... Es... Es un... Es un monumento a Artigas. Pero... Que trata de una carta que mandó Artigas a Bolívar. Por favor... ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.